Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos parece que algunas exolocas defienden el comentario pendejo que dijo suhot, les dejamos la nota, no me cancelen solo que si saben que ese comentario se pasó de baboso mi bello suhot con ese de dolor, exo suho fue criticado por su controvertido comentario de ayer, el controvertido comentario de suho de ayer, es una suerte que no haya llovido hoy, todos, ya sabéis cual es mi poder, verdad, siento mucho lo de hace unos días, hubo muchas bajas debido a las fuertes lluvias recientemente, y bromeó diciendo que era su capacidad, sus palabras cruzaron la linea, más 580, menos 107, 1, más 334, 26 pero la gente siempre menciona al ES1 y cada vez que hay un desastre y bromea al respecto verdad, 2, más 258, menos 138, desde cuando es un meme bromear sobre los desastres naturales, hubo muchas víctimas, no es algo de lo que reírse, 3, más 253, menos 122, es irrelevante, pero la gente incluso murió allí, 4, más 143, 21 la gente critica por todo, 5, más 43, menos 50, que demonios está haciendo SM, no sabe lo graves que son los desastres naturales, bueno aprece que algunos lo defendieron aunque yo siento que suho si se pasó un poco esperaba que no fuera así pero bueno espero la gente se olvide y no lo cancelen aunque si se pasó un poco de verga, bueno amigos es una nota que no pusimos pero parece que los fans están preocupados porque algo está pasando con las chicas, algo que no es normal que pasen chicas tan jóvenes, les dejamos la nota de la gira de luna y como esta está siendo controversial, los fans de luna están preocupados después de que varios miembros se perdiera las actuaciones en la gira debido a problemas de salud, el horario no es muy práctico ni saludable, en junio, blockberry creative anunció que luna comenzaría su primera gira mundial el 31 de julio, poco después, anunciaron que el miembro del grupo, chou, estaría ausente durante toda la gira por aparentes razones de salud, aunque esta noticia confundió y decepcionó a los fans, orbix apareció para sus chicas, pero ahora que varios miembros tienen que sentarse a los espectáculos, los fans están cada vez más preocupados por la salud y el bienestar del grupo, luna en nuevo mexico arroba lo on a the world twitter recientemente, se subió un breve clip en twitter donde se vio al miembro del grupo geogin colapsando en el escenario mientras actuaba en la ciudad de méxico, pero esta no es la única razón por la que los fans están profundamente preocupados por las chicas, los miembros choerry y olivia high también tuvieron que sentarse en varias actuaciones debido a su condición física, mientras que aseul está actuando con un cabestrillo en el brazo, durante una actuación en nuevo mexico, solo 7 de los 11 miembros actuaron en el escenario, geogin se cayó porque se sentía mareada lo on a in mexico city luna pick twitter com djzkn 7 litros 6 se, erika, arroba erikagun 29 de agosto de 2022, pinta la ciudad lo on a in mexico luna arroba lo on a the world pick twitter com et sus o cpk, mei, arroba jaecooc 29 de agosto de 2022, en menos de un mes, luna ha realizado 14 espectáculos en 13 ciudades y también ha actuado en kcon la, después de la etapa estadounidense de su gira, inmediatamente comienzan con la etapa europea en septiembre, y luego tienen nuevos horarios planeados en el sudeste asiático en octubre, los fans ya estaban preocupados por el apretado horario de giras que visiblemente no acomodaba los días de descanso de los artistas, ahora, después de presenciar a tantas de las chicas sufriendo mientras trataban de hacer espectáculos, orbits está exigiendo que las chicas tendan un descanso adecuado para sanar, muchas orbits también temen que las chicas se sientan culpables por no poder desempeñar todo su potencial en su primera gira, por lo tanto, es mejor que esta gira se detenda por el momento para que se recuperen que para que saboteen su salud, es que tienen que tener cuidado con las chicas, más que todo luna sabemos que no es digamos el grupo más relevante y se les exigirá más pero todo tiene un límite son personas no robots, esperemos que las chicas estén sanas y bien, bueno amigos parece que el comediante famoso jose jo, contó como son las condiciones para ser amigo de dragon, les dejamos la nota sabrosa de coreabo, el comediante jose jo revela las condiciones de su amistad con j dragon de big band, estas condiciones te impedirían ser amigo de j dragon, el comediante jose jo reveló recientemente las condiciones que debía seguir para mantener su amistad con j dragon, j dragon, izquierda, y jose jo, derecha, mi daily en el episodio del 25 de agosto del nuevo programa de variedades de kbs 2, o gam don keon, el equipo de producción preguntó si había algún invitado al que los anfitriones quisieran invitar, el comediante kim so ok mencionó la amistad de jose jo con el icono j dragon y le preguntó a jose jo si podía invitar al ídolo, bo yo ung de las 2 pm intentó atraer al comediante afirmando que jose jo no debería tener ningún problema para que el rapero entrara en el programa, desde la izquierda, kim so ok, jose jo y ong jin ki un kbs 2, kbs 2, se sabe que estáis tan cerca, no pudiste meterlo en el programa con una llamada telefónica, bo yo ung, a lo que el comediante dio una respuesta ingeniosa afirmando que su amistad con j dragon se basaba en que jose jo no lo llamara, kbs 2 mantengo nuestra amistad con la condición de que no lo llame, jose jo, pero los miembros del programa no se rindrón, ong jin ki un luego preguntó sobre la amistad de jose jo con j dragon, kbs 2 cual es tu relación con él, cuantas veces a la semana habláis por teléfono, te he pedido que me llames cuando estuviste con él muchas veces, pero nunca me has llamado, ong jin ki un, a lo que jose jo, una vez más, declaró lo que le impedía hacerlo, atrayendo la risa de los miembros, bo yo ung, extremo a la derecha, kbs 2 a, mira, esa también es una de las condiciones, jose jo, la amistad de jose jo con j dragon está cualquier cosa menos inventada, como se informó ampliamente cuando el comediante sorprendió a los fans cuando se reveló que había asistido a la fiesta de cumpleaños de j dragon recientemente, una foto tomada el 18 de agosto mostraba a jose jo celebrando el cumpleaños de j dragon con amigos, y bueno es algo raro porque normalmente escuché que a él le gustaba que lo llamen pero dice que no, en fin amigos, esperemos y pasará que esta amistad dure y que pasará también que dragon encentre a alguien que lo ame y se quede con él toda la vida o sea yo ajja, bueno amigos de hecho pues parece que hubo un rumor de citas entre Seventeen Joshua el hermoso de Seventeen y Jisoo, pero que pasó entre ellos realmente, les dejamos la nota y como es que las personas sospecharon de ellos dos, rumor de citas de Blackpink Jisoo 2022, porque estaba enredada con Seventeen Joshua, Blackpink Jisoo no es ajena a los rumores de citas, ya que ha estado involucrada en una varias veces y con diferentes celebridades masculinas, a principios de este año, estaba vinculada a Seventeen Joshua, si no estás al tanto de sus rumores de citas, sigue leyendo, rumor de citas de Blackpink Jisoo 2022, sabías que estaba vinculada a Seventeen Joshua, el 10 de enero, los rumores de que Blackpink Jisoo y Seventeen Joshua habían salido en el pasado circularon en línea, este rumor comenzó después de que un cibernauta chino compartiera una publicación en Weibo que contenía el comienzo de la historia de amor entre los dos ídolos, después de ser ampliamente discutido en Weibo, un usuario de TikTok por el identificador arroba blueberrye creó un vídeo, donde contaron la supuesta historia de amor de Jisoo y Joshua, el clip era una traducción de la publicación de Weibo al indonesio, esto dio lugar a que muchos medios de comunicación indonesios publicaran artículos sobre el rumor de citas de Blackpink Jisoo con Seventeen Joshua, según este medio de comunicación, la publicación de Weibo declaró que Jisoo ha sido amigo del ex miembro de Jifrentzowon desde 2017, y Joshua era consciente de esto, también se dijo que Joshua a menudo saludaba a Jisoo cuando se reunían en el mismo evento, el clip luego decía que Soun presentó a Jisoo a Joshua en marzo de 2018 porque el miembro de Seventeen quería conocer a la actriz Snowdrop, después de conocerse durante 5 meses, los dos ídolos supuestamente desarrollaron sentimientos románticos el uno por el otro y comenzaron a salir en agosto de 2018, también se mencionó que Soun estaba saliendo con el comiembro de Joshua, Geongan, en ese momento, la publicación de Weibo afirmó que el lugar favorito de Joshua y Jisoo hasta la fecha está cerca del dormitorio de Blackpink en el área del río Han, el cibernauta chino alegó que Jisoo y Joshua ya habían roto, se dijo que su relación era tenue a partir de 2019, y finalmente terminó en febrero de 2020 debido al ajetreado trabajo, sin embargo, hasta ahora el rumor de citas de Blackpink Jisoo con Seventeen Joshua sigue siendo un rumor, ya que no hay confirmación ni aclaración por parte de los dos ídolos y sus respectivas agencias, ¿crees que Jisoo y Joshua harían una pareja encantadora o no? Comparte tus pensamientos en el cuadro de comentarios a continuación. Estado actual de la relación y el tipo ideal de Blackpink Jisoo, aunque Blackpink Jisoo estuvo involucrado en múltiples rumores de citas, no se ha confirmado nada, el ídolo tampoco ha hecho ningún anuncio personal de que esté en una relación, así que es seguro asumir que todavía está soltera en este momento. Sobre su tipo ideal, Jisoo lo ha revelado en el pasado, particularmente en una entrevista con Star Road en 2018. Ella compartió que tiene un cierto tipo que le gusta. La cantante de Pink Venom dijo que tiene dos tipos de chicos que más le gustan. El primero se basa en su personalidad y el segundo en su apariencia. Blackpink Jisoo especificó que su primer tipo ideal es alguien que le gusta mucho y un gran fan de ella. El segundo es alguien que tiene una sonrisa bonita. Además, se dice que su tipo ideal es un hombre con un corazón cálido. Y, sobre todo, está buscando a alguien que la trate bien. Puede que en su era de Idol no, pero quizás en su era de pre-debut, me imagino yo porque pues en la era de Idol vimos como la empresa negó rápidamente sus salidas con el futbolista. Entonces no creo que la dejen ya saben salir con alguien quizás ha firmado con alguna marca y le han puesto eso o quizás la empresa, no sé, pero Jisoo de todos porque mi bebé Joshua, voy perdiendo varios favoritos, aunque también favoritas.